Lo primero que encuentras al abrir la aplicación es el mapa de inicio. En la parte superior vas a ver la dirección donde te ubica el GPS. Usa el autolocalizador para que nuestra aplicación identifique tu posición actual. En caso que tu ubicación no coincida, mueve o acerca el mapa hasta que detecte tu posición correcta. Haz clic en editar dirección. Aquí completa tu dirección y una referencia cercana que ayude a ubicar a nuestro taxista, como tu barrio, manzana, apartamento o cualquier punto de referencia. Oculta el teclado y haz clic en pedir taxi. El radar te va a mostrar todos los taxistas cercanos. Una vez te confirme el taxista, aparecerá en pantalla nombre, celular, modelo y placa del vehículo. Aquí podrás ver en tiempo real cómo se acerca el taxista a recogerte. Cuando tu taxi llegue, recibirás la siguiente pantalla de confirmación y listo. No olvides confirmar que estás a bordo del taxi. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.